¿Qué es lo que se ha hablado en este festival? Bueno, creo que los temas que se hablan en este festival son importantes, es absurdo tener que repetirlo, pero creo que es bonito, diría, plasmar todas estas ideas en formato audiovisual. Bueno, hace falta mucha educación para llegar a todo el mundo y que sepamos que estas pequeñas cositas que hay que hacer no son ninguna broma y esta educación y esta sensibilización haciéndola a través del audiovisual llega muy bien a las casas, llega muy bien a la gente y creo que es una forma de que el mensaje que queremos mandar llegue de verdad. Bueno, lo que se lleva de esta experiencia, de este festival, yo creo que es el tener que darle vueltas al coco de cómo expresar de forma creativa unos temas así como serios o que pueden hasta resultar como aburridos. El hecho de tener que plasmarlo delante de una cámara con sus imágenes, con su sonido, pues hay que darle bastante al coco para que sea de forma creativa y eso es un reto para todos los que participamos y es un reto muy bonito, muy guay.